Bien, buenos días. Desde la candidatura de Unidad Popular, decía hoy, a pesar de la brevedad del tiempo que tenemos, nos gustaría analizar el contexto político en el que se da la propuesta de investidura y de gobierno de coalición. Nosotros entendemos, en primer lugar, que la situación es excepcional y la excepcionalidad se da en muchísimas dimensiones. La primera es la democrática. Mientras en Cataluña puede costarte la cárcel o el exilio defender el proyecto político independentista y el derecho a la autodeterminación, las catalanas votaron el pasado 10 de noviembre con un 42% de los votos a favor de la independencia. Si no me equivoco, entre el Partido Socialista Obrero Español y Podemos suman un 37% de los votos, por lo tanto, para que se comparen los porcentajes. Y según el CEO de julio de 2019, que usted ayer citaba, citaba el de noviembre, nosotros citamos el de julio, el 70% de las catalanas están a favor del derecho a la autodeterminación. Para nosotras esta lectura es la legitimidad del proyecto democrático en frente de la legalidad de un Estado. Y el resumen podrían ser las imágenes del 1 de octubre. Votar mientras los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado responden a golpes y porrazos. En los últimos días, Omnium Cultural publica el mapa de la represión del Estado en Cataluña y habla de más de 2.500 personas afectadas. Y déjeme repasar rápidamente la retaíla. 21 personas condenadas para ejercer el derecho a votar y a manifestarse, 9 personas exiliadas, más de 1.000 asistencias sanitarias el 1 de octubre, más de 300 personas heridas durante las propuestas de las sentencias del 14 de octubre, más de 290 personas detenidas, 8 en presión preventiva, 144 páginas web cerradas y 18 profesores investigados. Y, a día de hoy, un presidente del Gobierno pendiente de si es inhabilitado por la Junta Electoral Central. Excepcionalidad también en la vulneración de derechos humanos en la frontera sur. La Organización Internacional para las Migraciones cifra en unas 15.000 personas las que hay en la Fosa Común del Mediterráneo en los últimos seis años. Excepcionalidad. Cada vez que se agrede o se viola a una mujer y la justicia, sin duda patriarcal, le pregunta a la víctima cómo iba vestida. Y los medios de comunicación hacen un espectáculo que vuelve a juzgar a la valiente que se atreve a denunciar. Excepcionalidad en los centros de trabajo, donde mueren cientos de personas cada año. Excepcionalidad cuando más del 16% de las trabajadoras catalanas asalariadas están en el umbral de la pobreza. Y cuando, según datos del Sindicato de los Técnicos de Hacienda, una familia trabajadora paga tres veces más impuestos que cualquier empresa del IBEX. Excepcionalidad cuando en el Congreso de los Diputados se permiten discursos de odio contra los derechos de las mujeres. Excepcionalidad, déjenme decirles, cuando la derecha y la ultra-ultra derecha se dedican a torpedinar sistemáticamente el Congreso de los Diputados. Nosotros ya lo hemos vivido en el Parlamento, les informamos que esto no tiene fin. Excepcionalidad cuando la extrema derecha también es la construcción popular en un juicio contra los responsables políticos del Gobierno de la Generalitat por poder de urnas. Y cuando, además, marcan el discurso que acabará asumiendo hasta la Abogacía del Estado. Excepcionalidad cuando se celebra la COP25 en Madrid por el clima y la patrocina en DESA, compra de editoriales y de portadas incluida. Y excepcionalidad, sobre todo, y lo decía la compañera De Bildu, en la naturaleza del aparato de Estado español, policial, militar y judicial, distinta a la del Gobierno, es cierto, pero al mando de la gestión que se ha hecho del procés en Cataluña. Guerra sucia en un Estado donde nombres como el comisario Villarejo y Francisco González aparecen implicados en negocios que van saliendo a la luz a cuentagotas, donde hay premio e impunidad contra las responsables de la violencia de nuestro pueblo, Pérez de los Cobos, general Gonzalo, comisario Tapote... Si entendimos bien, ayer usted habló que retiraría medallas a los policías franquistas. ¿Hará lo mismo con los mandos premiados por apalizar a nuestro pueblo? Nos gustaría saberlo. Y excepcionalidad, cuando el único golpe de Estado que ha habido en nuestro país ha sido el judicial, de la mano de un Tribunal Supremo que ha encarcelado a un Gobierno, a los miembros de la mesa del Parlamento y a los líderes de movimientos y organizaciones civiles, donde la cultura judicial es extremadamente autoritaria y que de la mano de la señora Carmen Lamela, aparte del Gobierno de la Generalitat, la mesa del Parlamento y los Jordis, encarcela también a los jóvenes d'Alsasua y, a la vez, le archiva la querella a Florentino Pérez por el caso Castor. Y, finalmente, a modo de premio, acaba de magistrada del Tribunal Supremo. Y es en este contexto que ustedes plantean la propuesta de investidura y de gobierno. Y queríamos, sobre todo, subrayarlos. Es un contexto político excepcional. Y esta propuesta no hace referencia alguna al régimen del 78 como anomalía democrática, a pesar de que la conferencia episcopal española ya se ha manifestado. Tampoco habla de poner un referéndum de autodeterminación como mecanismo concreto de resolución del conflicto. Usted habló ayer que estaba dispuesto a sentarse en una mesa con el Gobierno de la Generalitat. Habló de diálogo. Habló de recomenzar y retomar el diálogo donde los agravios empezaron a acumularse, si no redacte mal. Y, aunque no tenemos tiempo de hacer una retrospectiva de agravios, sí que queríamos trasladarle que esto no es un conflicto sin sentido entre dos partes que se han olvidado de por qué se pelean. Esto va del derecho a la autodeterminación. Y el derecho a la autodeterminación no es una quimera de los independentistas. Es un derecho colectivo que ya reconocía la Carta de las Naciones Unidas en 1950. Y, a pesar también que valoramos políticamente y positivamente que tanto usted como el señor Iglesias hablaban de hacer política en vez de judicializar el conflicto, tampoco aseguró usted ayer que va a parar la violencia contra el movimiento independentista y contra la disidencia política. Y déjennos decirle que, desde nuestra perspectiva, Cataluña vive bajo la doctrina del shock, aquella que pretende resolver por vías autoritarias y represivas aquello que no se puede resolver en las urnas. Su propuesta tampoco habla de la matriz de los problemas que para nosotros son claves en la posibilidad que tiene usted de llevar a cabo políticas transformadoras. Y es que la estabilidad presupuestaria europea no permite la mayoría de las propuestas que ustedes nos traen hoy. Y queríamos ahora comentarles algunos de los puntos que ustedes nos traían y que, desde nuestra perspectiva, son imposibles sin cuestionar la estabilidad europea. Y seguramente seremos los únicos que hablaremos de la propuesta de gobierno que ustedes ayer nos presentamos. Ustedes hablaron ayer de reforma laboral. Pero, tras los titulares y leyendo al detalle, ustedes anuncian la derogación de tres artículos de la reforma laboral y no de toda la reforma laboral. Todo el resto se mantiene en una tónica que continúa generalizando la precariedad laboral. Nuestro proyecto independentista apuesta por una legislación laboral que garantice derechos y no condene a la gente a la miseria asalariada. Hablaron también de medidas de vivienda, uno de los principales conflictos políticos que hay en el Estado español y también en los países catalanes. Hablaron de regular alquileres y hablaron de que quedarán manos de ayuntamientos y comunidades autónomas el poder decretar zonas urbanas como zonas de mercado tensionadas. Lo que nosotros planteamos es que no sirve de mucho solo plantearlo en determinadas zonas porque paran ustedes procesos de gentrificación que están desfasados pero no paran ustedes la gentrificación que has hecha todas las zonas urbanas y además lo dejan en manos de ayuntamientos y comunidades. No fuerzan la regulación del alquiler que es desde nuestra perspectiva lo que se tendría que hacer. Y además cuando hablan del precio del alquiler hablan de un índice de referencia de precios que es el índice de mercado no el índice del acceso al derecho a la vivienda el índice del mercado es el mismo que nos expulsa de nuestros barrios y de nuestras ciudades. Nuestro proyecto político independentista apuesta por la vivienda pública y por el control total de precios sin distinciones de zonas. Hicieron también referencia al blindaje de la educación pública pero no dijeron nada de parar de finanzar centros concertados hablaron de universidad pública pero tampoco dijeron nada de acabar con las tasas y que la universidad sea pública y gratuita. Nuestro proyecto político apuesta por la universidad y la educación cien por cien pública. Hablaron también de garantías de pensiones hablaron de actualización con el IPC y de la reedición del pacto de Toledo pero a pesar de cómo se han precarizado desde mediados de los noventa con este mismo esquema en ningún caso ustedes plantean que todas las pensiones se decidan directamente del presupuesto del Estado garantizando así su estabilidad. El sueldo del rey o el sueldo de los militares están establecidos en el presupuesto pero el sueldo de nuestros mayores depende del IPC y de su suerte dependiendo de la vida laboral que hayan tenido y esto ya sabemos que quiere decir que sobre todo las mujeres que no han cotizado porque han hecho tareas de cuidado y del hogar seguirán teniendo las pensiones más bajas. Nuestro proyecto político apuesta para garantizar la vida digna de la gente sin depender de ningún índice de mercado y habló también de la Unión Europea de impulsar políticas migratorias que tengan vías de entradas seguras pero ustedes no cuestionaron ni los centros de internamiento ni las políticas de deportación ni las concertinas ni la ley orgánica de extranjería ya entendemos que ustedes fueron el partido que la aprobó pero desde nuestra perspectiva nuestro proyecto político independentista apuesta por el derecho a la migración sin fronteras que se cobren vidas. Y finalmente hay en el acuerdo hacer el día 8 de mayo el día de la conmemoración de las víctimas del exilio bienvenido sea este día nosotras siempre lo vamos a recordar lamentablemente ahora y aquí y en distintas circunstancias no solo lo recordamos sino que lo vivimos y luchamos por el retorno de los exiliados de hoy desde la memoria de los de ayer por cierto hará este año 75 años de la liberación y se celebrará la liberación de los campos nazis recordar que Neus Catalá votó también el 1 de octubre o recordar también que de los 4.227 republicanos de Mauthausen hasta el agosto pasado no contaban como muertos del registro civil otro olvido de la democracia y después de este análisis y analizando el acuerdo que nos traen de investidura y de gobierno de coalición decirles que nosotros nos presentamos a las elecciones con un programa político clarísimo amnistía para todas las personas represaliadas autodeterminación y derechos y no porque pensemos que es el proyecto político de la CUP para la ruptura que para quien no nos conozca ya les avanzamos que es una organización parte del movimiento independentista anticapitalista feminista ecologista antirracista etc. la amnistía la autodeterminación y los derechos son un marco político que la CUP pone desde nuestra perspectiva de aplastante evidencia como punto de encuentro común para resolver el conflicto y faltaríamos nosotros a nuestros más de 240.000 votos si aprobáramos una propuesta del gobierno que no vaya en esta dirección pero nos sorprende que un acuerdo de coalición como el que hoy estamos discutiendo y que se autodenomina de izquierdas y transformador y que nosotros de verdad que apreciamos algunas de las medidas no haga referencia alguna sobre la autodeterminación como forma de solución al conflicto como así se entiende desde las doctrinas pobrecistas del derecho internacional pero lo que más nos preocupa es que o bien ustedes son ingenuos o bien están engañando a la ciudadanía y déjenos explicarnos el programa político de izquierdas que nos plantean no es viable con el punto 10.7 de su acuerdo la estabilidad presupuestaria de la Unión Europea la dictadura del mercado y de la austeridad no se hace respetando la soga del equilibrio presupuestario y del austericidio y la recaudación que plantean no les da para tanto gasto si respetan el techo de déficit la segunda cuestión es que la posibilidad de resolver democráticamente el conflicto así como las medidas relacionadas con la democratización del Estado y la persecución de la corrupción y de las puertas giratorias que ustedes plantean no son posibles sin cuestionar los aparatos de Estado español la monarquía corrupta española que déjeme darle la razón a la compañera que ahora no está pero déjeme darle la razón el rey el 3 de octubre hizo un discurso autoritario y propio y no propio de una guarden silencio por favor guarden silencio hombre claro que es libertad de expresión decíamos la monarquía la constitución como marco jurídico que blinda la posibilidad que el pueblo tenga soberanía nacional y de cualquier tipo y recordamos el artículo centro 35 la constitución unos tribunales que mantienen la herencia autoritaria de tiempos pasados y una extrema derecha con una clara función de anclar a la derecha esta crisis de régimen unos medios de comunicación dedicados al sostenimiento del poder y unas fuerzas de seguridad del Estado educadas y empujadas al odio y la represión contra la disidencia señorías por favor señora Bey tiene que terminar por favor pues que se piensan que nos vamos a pensar que Villarejo actuaba solo no se lo piensen los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado las cúpulas también forman parte de este aparato de Estado que niega sistemáticamente derechos y a pesar de no ser de los del peor y a pesar de no ser de los del peor mejor como algunos han querido decir desde este estrado nuestro análisis es que tampoco tiene mucho recorrido el pacto que ustedes plantearon con Esquerra Republicana de Cataluña porque el diálogo sin cuestionar el régimen del 78 no va a poder ser viable en todo caso estaremos encantadas de equivocarnos y si se ratificara el acuerdo por el pueblo catalán reconoceremos que la mesa de diálogo ha generado resultados si es así no duden que lo haremos pero de momento mantendremos la desconfianza que ya manifestó ayer también el portavoz de Esquerra Republicana y evidentemente nosotras siempre estamos del lado del diálogo y de las urnas y más allá de los malos augurios de su trayectoria reciente queremos desearle que acierte que acierten y que sepan ser coherentes sepan ser coherentes señor Sánchez con lo que un día fue su partido ayer usted hablaba de Granada nosotros queríamos recordarle su resnes y el punto 11 de la resolución de aquellos días de octubre de 1974 aprobó su partido trabaje para reconocer el derecho a la autodeterminación de los pueblos ibéricos porque la alternativa es seguir aplastados por la doctrina de alargar el autoritarismo de Estado para frenar la vía democrática a toda costa dijo Emilio Botín el mayor defraudador fiscal de la historia tributaria española solo me preocupan Cataluña y Podemos queda Cataluña porque 2,3 millones de personas defendiendo y ejerciendo la soberanía el 1 de octubre equivaldría a 12 millones de españoles y españolas oponiéndose al artículo 135 de la Constitución por todas las razones dadas hasta ahora hoy no vamos a votar a favor de su propuesta de investidura y del gobierno de coalición y al contrario de lo que no ha parado a repetir usted y algunos otros portavoces que votamos igual que Vox o que el Partido Popular hemos tratado de exponer con el poco tiempo que teníamos y la mayor profundidad posible el porqué de nuestro sentido de voto y hagan el favor de no banalizar la extrema derecha hagan el favor de no ponernos al mismo saco porque corremos el riesgo que en el Congreso pase lo mismo que en el Tribunal Supremo que marquen ellos la línea discursiva y a diferencia de lo que dicen algunos repito nosotros no somos del peor mejor al contrario usted señor Sánchez nos ha llamado en dos ocasiones antisistema y déjenme decirle que si ser antisistema es estar en contra de este modelo de crecimiento caníbal que despoja a la gente de vivienda y de trabajo que condena a las más humildes a la miseria cronificada sí somos antisistemas y nos sentimos orgullosas de ello y nuestro proyecto político también déjenos decirle que nunca se ha basado en la identidad usted ayer reflexionaba sobre su identidad para nosotros no nos da igual cómo se sienta la gente y de dónde se sienta la gente para nosotros lo importante es que nuestra gente pueda decidir con libertad todo lo que afecta a su vida y la CUP afronta la legislatura no desde la necesidad de escoger entre gobiernos centralizadores se le ha terminado el tiempo vale acabo sino el de escoger entre la legitimidad de los pueblos o la autoridad del Estado y más allá de esta sesión de investidura y más allá de no compartir sentido de voto con la mayoría de fuerzas soberanistas y de izquierdas sí que les queremos tender la mano queremos encontrarnos con ustedes contra la descentralización para la amnistía y para las libertades de nuestro pueblo y de todos los pueblos del Estado español y acabo ahora sí con Lorca hay cosas encerradas dentro de los muros que si salieran pronto a la calle y gritaran llenarían el mundo gracias señora Béin tiene la palabra para el